La misión de llevar la patria al mundo, aumentar las inversiones y exportaciones de bienes y servicios del Ecuador en el exterior será una importante responsabilidad para los 27 nuevos técnicos que se integran a las oficinas comerciales del Ecuador en el exterior. Es así que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Integración y Comercio, a través de su Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador, inició el proceso de inducción de los nuevos profesionales que en varias áreas empezarán a gestionar el desarrollo del Ecuador en países como Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Canadá, México, China, Japón, Singapur, Guatemala, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Suecia, Perú y Turquía. El Ministro de Relaciones Exteriores e Integración y Comercio, Ricardo Patiño, felicitó a los nuevos funcionarios por el reto asumido. Que los porcentajes no los pueden detener a ustedes, no podemos medirlo todos de la misma manera, y cada uno de ustedes es un mundo, y ese mundo que son ustedes, tiene que ser un mundo extraordinariamente ambicioso. Esa ambición que no debe ser la ambición de hacer millonario, de hacer fortuna, y pensar solamente en uno, la ambición por el país. En eso sí tenemos que ser tremendamente ambiciosos. Estoy seguro, convencido, que lo van a hacer bien. Quiero transmitir toda la energía que aquí tenemos para construir este país, y vayan allá a hacerlo en nombre de su pueblo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos